Y la psicóloga Yamile Camargo nos trae un tema muy importante, el sitio de confort. Hola con ustedes Yamile Camargo, de nuevo haciendo estas notas para este canal que le permite a ustedes a través de estos medios pues llegar con notas de interés para la familia. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar en sus hogares. Por estos días ya está acabando el año, ya es momento de que reflexionemos y que hagamos pues como un análisis de cómo nos fue, cómo estamos terminando, porque es la época de sacar las cuentas y entonces aquí es cuando empezamos contrarreloj a tratar de terminar esos proyectos, a tratar de hacer todas esas cosas que no hemos concluido y pues de pronto alcanzamos, ya se está terminando el año académico para los niños que están terminando su colegio y pues ya ahorita es cuando empezamos a llorar, ya cuando empezamos a rogarle al profesor, ya cuando muchos padres de familia que no fueron en todo el año al colegio pues se aparecen en el colegio y las sorpresas son realmente a veces desagradables. Entonces vamos a hablar de un tema interesante. Ustedes realmente pues por estos medios o ahora que pues podemos tener internet en su casa y que pues es muy fácil que ustedes entren y vean los videos, vean el material que hay allí, que se cuelga en internet, a veces es bueno pegarse una pasadita por estas cosas. Los voy a invitar para que en esta semana ustedes entren a YouTube y encuentren un video que se llama El Camino al Éxito. El Camino al Éxito es un corto, pequeñito que ustedes encontrarán de un español, pero regular aparece a blanco y negro y es algo muy concreto. Realmente si ustedes tienen la oportunidad, sobre todo para los chicos que están terminando su colegio, ojalá antes de iniciar su universidad, ojalá vean este clip porque es muy interesante. Hay otro que se llama Atrévete a Soñar. También ustedes colocan así en YouTube, Atrévete a Soñar, y realmente van a encontrar cosas que le van a llegar a uno como que lo sacuden y le dicen bueno, miremos la realidad en la cual estamos. Y muchos de lo que se habla en estos dos clips, hablan de un término que está muy de moda en estos días. Se llama, algo así, hablemos de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Definámosla en palabras coloquiales para que entendamos. La zona de confort es cuando usted está en un espacio, es cuando usted se encuentra en un estado en el cual se siente tranquilo. La zona de confort es cuando llegamos en cierta forma a conformarnos con lo que tenemos. Es cuando usted está en ese trabajo en el cual usted todos los días sale de la casa al trabajo, sale de la casa al trabajo, así no se sienta contento, pero es algo que usted está haciendo todos los días y que realmente como que es lo que usted conoce y no se atreve a explorar otra cosa. Dice, sal de la zona de confort y vea la zona de aprendizaje. Cuando nos da miedo, cuando a usted le dicen, bueno, vamos a montar un negocio y usted como que alarga, alarga y dice, no, me da miedo arriesgar, me da miedo salir, me da miedo hacer las cosas. Cuando usted está en la casa y todos los días encuentra que en la casa hay alimento, que en la casa hay un techo y que la casa es el lugar más tranquilo que usted conoce y le da miedo abrir la puerta de la casa y salir a explorar lo que hay fuera. Ustedes también pueden encontrar en YouTube un pequeño clip que se llama, es basado en un libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Allí también ustedes van a encontrar este pequeño clip donde habla de cómo arriesgarse. Entonces resulta que cuando estamos en esa zona de confort es simplemente ver que el mundo nos pasa, es simplemente ver que nada nos preocupa y es simplemente quedarnos como paralizados en lo que conocemos y no arriesgarnos, no arriesgarnos a estudiar, no arriesgarnos a buscar el negocio, no arriesgarnos a sacar un crédito si es la posibilidad de emprender un camino grande y es quedarnos ahí. Por eso yo lo invito a usted a que deje su zona de confort y salga a la zona de aprendizaje. ¿Qué puede perder? Como dice el video, puede perder mucho, pero si gana puede ganar muchísimas cosas, por eso los invito a que se arriesguen. Este próximo año ojalá usted tenga muchos planes, ojalá usted haga realmente una lista de sus proyectos y diga me voy a lanzar, voy a dejar la zona de confort y me voy a ir a la zona de aprendizaje. Ese es pues el mensaje para hoy, para que nos arriesguemos, para que busquemos nuevas opciones y para que veamos que la vida realmente vale la pena vivirla, pero si nos movemos de donde estamos, a veces nos paralizamos y no nos damos cuenta que tenemos todo un mundo allá adelante para salir adelante y salir y lograr todo lo que queremos. Que Dios nos bendiga, que tengan un resto de mañana y de tarde muy agradable y que sean felices donde quiera que se encuentren.